¿Te acuerdas de tus primeras canciones o a lo mejor ya después que sacaste tu álbum de que, no, están poniendo esta canción en esta congregación o que la hayan cantado? ¿Te acuerdas de la primera vez con la que te topaste algo así? Sí, 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 sí. Bueno, primero la escuché en mi iglesia y súper padre y creo que tengo un video donde cantan por primera vez una canción mía de mi álbum, donde pues yo estoy cantando la canción pero de repente ya no puedo y con tener mis lágrimas y empiezo a llorar porque escuchar la voz de la iglesia cantar una canción inspirada por Dios, que Dios te usó para esa canción salir a la luz, es un sentimiento muy, muy bonito, muy, muy bonito. Pero creo que, o sea, hablando de otra iglesia, una amiga me mandó un mensaje, me dijo, Mary, están cantando tu canción en mi iglesia y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿En qué momento? Sí, ¿en qué momento está pasando todo esto? Y le dije, por favor, graba un video, graba un voice note, no sé, pero necesito ver ese momento y creo que era la canción de Hay Salvación, era la canción de Hay Salvación y ver a todos los jóvenes saltando con esa canción, dije, Dios, ¿qué está pasando con esto? O sea, porque hubo un momento cuando saqué el álbum donde pues obviamente estaba muy lenta su distribución, pues obviamente no llega a muchos usuarios y todo esto, no me desanimaba porque, o sea, yo, es normal, lo repito, es normal que poco a poco vaya subiendo, pero ver que lo están disfrutando, lo están, están alabando a Dios con mis canciones es, 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 no sé, es, no se puede explicar, no se puede explicar. Digo, me imagino. ¿Por qué? Porque es, 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 no, nunca te vas a imaginar que una iglesia está tocando tus canciones, o sea, bueno, al menos yo eso nunca lo, me lo imaginé, o sea, no, aunque me hayan, o sea, aunque me hayan etiquetado en canciones, perdón, en historias donde van escuchando mi música, sí, qué chido, y la neta, qué padre que, 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 que la escuchen, pero escucharla en una iglesia creo que es algo bien, bien bonito, bien bonito porque dices, wow, se está cumpliendo el propósito, se está cumpliendo el propósito, y, y, y para eso son creadas las canciones, bueno, mis canciones para que la iglesia pueda tomarlas como herramienta en sus momentos de alabanza, entonces, sí. Todo, todo esfuerzo da, da, da frutos, la verdad, y, y pues qué, qué chido, me, me llevo a imaginar, o a lo mejor, y no digo, no, no dimensiono, en, en tu caso, pues que tus canciones ya estén en, en, en diversas, pues, iglesias y demás, y, pero no, qué, qué genial, gloria a Dios por eso. Sí.